No, 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 no. Ok, chavales, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias a todos los que están en Zoom, en Google Meet y los que están en YouTube. Pero estamos en un día a un chavales más. Este chavales es el chavales, terminamos, Pansy de la Valupe. Y este, ha sido la chavales que está en el trabajo. Y este chavales es el chavales que está en el trabajo. Va a ser que nos vamos a practicar a la vez que está acá. Este chavales es el chavales que puede terminar y llevar a la combinación de una celebración. Esta fiesta es de oso, de mucho oso. Y lo que simboliza es dejar la levadura, es dejar nuestras aquellas enseñanzas, porque la levadura es el mundo, nuestra forma de vivir, que el mundo nos cautivó y nos generó una pequeña levadura. Y mientras nosotros, puede deudar, puede cambiar, pero lo que queremos es darnos una puerta, una salida, una entrada, para dejar una salida del mundo, y una entrada, para nosotros por ahí. Y ese es el simbolismo de nuestra casa. Tener una puerta, donde puedes accesar, y donde puedes lavarte, y habitar, y verán en una puerta. Esta puerta, es una revisión entre el mundo, de la crema. Más jeje, no es una revisión. Ya venimos a partir, incluso al tiempo, ya venimos a partir, inclusive la religión. Y dentro de esas teorías, también se está haciendo, porque mucha gente, está dejando la más jeje, por irse en la religión. Pero, si entendemos que más jeje, es como la Torah, es algo importante, es una separación, es algo que impide. Es algo que te pones de un lado, no te puedes poner en el medio. Es muy interesante, desde esa celebración. Entonces, vamos a, a comenzar. Vamos a hacer la grabación, a ver si es muy bien más, ¿no? ¿Necesito? Vamos a hacer la grabación, a ver si es muy bien. ¿No? 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 ¿Ya no tiene mazo? ¿No? ¿No? ¿Sabe decirlo con pizza? ¿No? Bueno, vamos a empezar Nos quedamos con el desplazamiento El desplazamiento 15 de la parte El desplazamiento Su desplazamiento es de cerca Su dominio es como una S ¿Sí? El descrito es como una O ¿Sí? En el también Su significado tipo Será agradar, odiar O proteger Se me hace bien simbólico Que puedes agradar Y odiar y proteger todo al mismo tiempo Pero ¿Saben? Tiene un simbolismo Muy 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 Aptitulativo ¿Saben? ¿Puedo apoyar el libro en inglés? No escuchamos No Ya Listo Ok Entonces Vale pasarme Aquí es un simbolismo Y una anilla de cuatro Ya lo que es que Envuelve Y ese anillo Porque la letra Para formar la letra Son como un círculo ¿Sí? Ahorita la vemos Como si va a una O Lo interesante es que Dentro de ahí Digo que significaba Odiar Odiar Como que se jontaricen A la misma palabra A la misma letra Pero Dentro de ahí Hay círculos Hay círculos familiar Que hay un poco Que peleas Hay un poco Que no puede Ir a la persona Pero mientras no te salves De ese hombre Tú puedes proteger Puedes cuidar Aunque a veces Tenga discusión Aunque a veces Tenga dificultad Mientras mantengas Ese círculo Cerrado Como familia Mientras mantengas Esa unión Mientras dejiste el Eterno Que abrace Que cuide Y cuide Tu núcleo Que nada exterior Venga Que afecte a su núcleo Cuando venga Algo exterior Que afecte a su núcleo Rompe ese anillo ¿Sí? Ese anillo Lo vamos a ver Nada mejor Era nada Cero en el teatro Tengo Una fuente externa A implantarlo Esa fuente Que incantó A lo externo Ocasionó Una división ¿Sí? La serpiente El vino Y ahora Pidió el deliguero Aceptó Y eso cambió todo Eso cambió La relación De moda Que había En el evento ¿Sí? No lo hacemos Que nada Afecte En nuestro núcleo Nada externo No porque Quedamos Tentando cosas Y no simplemente Mientras en el núcleo Estemos protegidos En el mundo En el mundo Y no vamos a tener Espansa Poder deshidratar Comunión Y poder Vigilar A la diversidad No lo tiene Abraza Así sentimos Que el eterno Nos abraza Que el eterno Nos protege Nos pida Y eso tiene que ser Eterno con nosotros De nada Es protegido ¿Se acuerdan Cuando yo le digo ¿Cuántas veces Se acuerdan Como la gallina Ponte sus pulveros ¿Cómo nos junta? Nos abraza Bajo sus alas Así es La gallina El eterno Quería tener Nos guardados Dentro de su núcleo Pero aún así Fuimos necios Y atendimos Cosas externas Y salimos Acu El tipo No tiene El principio Y el fin Así se acuerdan De nada Fue con nuestras Al alivio Del eterno Entras a un amor A un compromiso Con él Y él no tiene El principio Su amor Su lealtad Es para siempre Lo que él dijo Desde la creación Es para siempre Lo que él dijo Desde el restaurante Es para siempre Tú puedes entrar A ese A ese A esa intimidad Eso es algo Que nos rodea Constantemente El eterno En todo momento Nos está hablando En todo momento Dice Voy a la casa Voy a mi Voy a mi Tora Mi Tora Te va a proteger Mi Tora Es una discusión Para abrazarte Y que no tengas Ninguna Difícil Dentro de mi Tora No pasa nada Dentro de mi Tora Eres libre No eres esclavo De nada Dentro de mi Tora Estás En una libertad Junto con ti ¿Sí? Eso es lo que nos enseñó La etapa Samaj En este ¿Me estamos A ver? Esa es ¿Dónde es la razón? Entonces la mano Tenemos en la mano ¿Qué tasa me Acuérdese? ¿Vale? Esa es Tenemos 27 De los 27 Vas a esperar En nuestra mano ¿Sí? Todos pueden investigar Y pueden Proctarnos ¿Dónde? ¿Dónde es el primer? ¿Vale? ¿Vale? En nuestro brazo Tenemos ¿Sí? El número El 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 Y el Cúbico Tenemos dos Voces aquí ¿Sí? Si contamos Todos los Cuatro Voces son 30 30 30 Voces En una mano Y 30 Voces En la otra Mar Tenemos 60 ¿Qué dice ¿Van a seguir Los Vamos a seguir ¿Van a seguir? ¿No? ¿Vale? A Adonai Mechner Es la Esa 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 es la Si contamos Una letra De la Y cuando el sacerdote hacía la medición, los dos manos se sentan y decían que el sacerdote se sentan en el espacio. ¿Estamos bien? Ok, vamos a ver el 25-26, hay otros 60 en la escritura, habla una medición y nos habla una medición, ¿tú puedes estar dentro del sitio o cuál es la medición? Vamos a ver. ¿Tú puedes estar en el 25-26? 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 en los viene de la palabra hebrea ¿qué es yo? día en los estaba a mi día después se le llamó a la hermana en los caminaste un día ahí de la hermana ¿sí? y ahora es el mismo día ¿cuál es el mismo día? ¿de cuál es la hermana el mismo día en la resurrección en el mismo domingo donde estaban caminando era un domingo cuando iban caminando camino de un día ¿sí? entonces si caminaron a un día y todos los creyeron que Yeshua está a los de la ley de los seres de los profetas pero ellos no entendieron quién era y le decían que tú eres el único que no sabes de lo que va a ocurrir que tú eres el único que no sabes que el Mesías que vino que lo resucitó y que iba a redimir a Israel ahora no aparece ahora no sabes dónde está pero no sabes cómo es la hermana ¿sí? 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 entonces vamos a ver en el 20 no era necesario que el Mesías pareciera estas cosas y que entraba en su gloria y comenzando desde Moisés y desde todos los confesas declaraba en todas las escrituras lo que de él decía y yo les estaba hablando de él mismo y yo les amo no entendía dice y luego llegaron a Maús y estando sentados con ellos a la mesa en el versículo de él tomando el pan le dijo y partió y se lo dio entonces se lo dio de sus ojos y lo de ellos y conocieron más de él se desapareció de los ojos de ellos entendieron y decían no ardía en nuestro corazón cuando nos platicaba de esas escrituras nuestro corazón se emocionaba saltaba pero no sabía eso porque pero nuestro corazón ardía él nos contaba todo eso y entonces en el versículo 31 entonces y decían el uno al otro no ardía en nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino y cuando nos abría las escrituras y levantándose lo mismo se regresaron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos que estaban con ellos entonces se caminaron un día y se regresaron ¿cuántos días acababan? un otro día ¿verdad? un otro día un día y te regresas un poco un día entonces al momento que se desapareció el Mesías ¿qué le está diciendo? ¿qué pasó cuando regresaron? ¿le está cuando regresaron? dice entonces ¿qué le está se regresaron? ¿qué le está se regresaron? ¿cuál es el Mesías? ¿cuál es el Mesías? ¿cuál es el Mesías? ¿cuál es el Mesías? uno de ellas y todo el regreso dos días de ahora a los 11 ¿y lo que a los 11? ¿cuál es el Mesías? 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 ¿se acuerdan de José? que los no sabían los hermanos ¿cuántos hermanos fueron los que nos llevaron a mi camino? a unos hermanos y estaban frente a José y no sabían quién era aquí están los tres discípulos están frente a Yeshúa y se les decía aquí en el Yeshúa cuando fueron los dos hermanos entendieron ¿A él que creía en Dios? ¿No estaba muerto? ¿A Yeshua? ¿A él que creía en Dios? No estaba muerto Pero se tardó dos días ¿Amen? ¿Sesenta estallos? ¿De ida? ¿Y sesenta estallos de vuelta? ¿Cuántos estallos de vuelta? ¿Cientemente estallos? ¿Cuántos estallos de vuelta? 120 años 120 jubileros 120 por cincuenta Son seis mil años Que va a cumplir la tierra La de Mashiach 120 años Fue la vida de Moisés Giro 40, 40 y 40 120 años para Un regreso Con toda la escritura Nos abre la escritura Entonces cuando vean Nueva escritura Busquen un poquito de antigua Les van a enseñar Un poquito de profecidad Los números no están Por facilidad No hay que que alguien Se lo encuentre O lo que van a hacer Es para destruir ¿Se ven? Camino en mouse Camino en un día Me va a faltar un poquito Para llegar Ok Esta semana Tres fiestas Pesas Párez Vigraduro Los primeros puntos Ahora terminamos Con parte de la muerte ¿Verdad? Nuestros días Están viertas Las celebró Con tu Vesas Su muerte Su resurrección No lo suficientemente Porque ahora Regresan Con el pedido De la vida Y Como parece Ahora Una persona Que no Pone en madura En su vida No hubo Percado En su vida ¿Verdad? Entonces Trata a pesar Pesas En éxodo 12-22 Dice Tomar un anajo De eso Y mojarlo En la sangre Estarando En el brillo Y unitar En el imperio Dos postes Con la sangre Estarán en el brillo Y ninguno De vosotros Sabe De las puertas De la casa Hasta la mañana La sangre Puesta En el marco De la puerta Vamos a ver Primero la sangre A ver Vamos a ver La sangre ¿De dónde viene la sangre? La sangre Viene la vida De cualquier humano O de cualquier animal En su sangre Está la vida De hecho Recuerdo Torá Tenemos prohibido Comer sangre Porque De ahí No es la vida De los que estamos ¿Bien? ¿Qué nos dice ¿Qué va a quedar Cuando se me va Con el animal? Pero Salgo A la piaza La sangre Se regresa A la piaza Y vamos a ver ¿Qué? Dan Está en la lengua Dale Men Adán Ale Dale Men Adán Izquierda Ale Dale Men ¿Qué? ¿Qué? Puede ser que la mente Tiene el problema Cuando está dentro De la lengua Y la respuesta final Y la respuesta final Es una men cerrada Y el que está dentro De la lengua Es una men abierta ¿Sí? ¿Se acuerda cuánto vale Men? 40 Dale ¿Alf? No 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 4 Ale 1 ¿6? ¿Alguna ¿3? Sí ¿5? Sí ¿4? ¿4? ¿5? ¿4? ¿5? ¿5? ¿5? ¿Qué pasa a los jubilados? Activa la carta de vista, vuelve su dueño en el canal, ¿verdad? ¿Sí? Cuando Dios quedó a la tierra, queda su cariño, queda su dueño, Adán. ¿La perdió? Tiene que pasar un jubilado para la finalidad de su dueño. Cada 50 años se regresaba a su dueño. ¿Se aprende a salir? Sí. ¿Ya no se aporta? No se aporta. Pero sabemos que un jubilero, son 50 años. Vivimos todas las 120 jubileros de 50 años, son 6.000 años. Alguien de la tierra va a regresar a su dueño. Después de 6.000 años, la tierra regresa a su dueño original. ¿Sí? Álex, ¿qué significado de Álex? El líder, la cabeza. ¿Sí? El eterno. Álex, el único, el único. ¿La fe? Valor 9, 5. ¿Qué es lo que tiene? 5. ¿Qué te lo abrazas? ¿Qué sonidos? ¿Qué? ¿El Torá? Estaba el Eterno. Estaba el Eterno. Había con Álex. Y estaba lo que tenía sangre. Dentro de la tierra. ¿Y ahora qué fue tomada? En la tierra. En la tierra. En el destino de la tierra fue tomada. ¿Y quién le dio miedo? El Eterno. El Eterno que se estaba viendo en el libro, ¿no? ¿Sí? Entonces, de aquí salió abajo. De aquí. Esto es el Eterno. Esto es el Eterno. Para tener el Eterno. Ahora estábamos. Ahora conecta. Dios. La Torá. La sangre. Una vez que Alan pierde la Torá. Después de él, se le da el Eterno. Vamos a escalar. ¿Sí? Se comenta el nombre. El mundo. Gracias a su espiritualidad. Pero una vez que Alan. Y empezamos a Alan, que es el hombre. No nomás el primer Alan. Sino. Es decir, todo lo que es. Una vez que Alan. Quieres el Eterno. Se quiera del Eterno. Se lo metí de la Tama. Se la metí de la Tama. Ya no tiene nada. ¿Qué tiene que hacer cuando llega a su espiritualidad? ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer? ¿Sí? ¿Sí? Lo que ahora está haciendo con nosotros, digamos el punto cuando abajo. Y es que estarán, se abre una restauración en las cancillas. Teshuvá, arrepentimiento ¿Saben cómo llega el mayor arrepentimiento Apoyó el Teshuvá? ¿Saben cuál es el sentido de los mayores Éxodos Y me dan arrepentimiento cuando el hombre Vuelve En grande O puede decir manada O nada como decir No hay sangre Siempre que hay sangre No puede ser reciente Igual de ¿Saben cómo le quito? ¿O le hablo bien? ¿En la quita? Miren de ellos Miren de ellos ¿Qué ocasionan los mayores? Un clamor Un clamor Pero un clamor fuera de la comunidad Un clamor que se estaba muriendo Estaban inocentes ¿Qué son las Inquisiciones? Muerte De muchas personas De un pueblo El clamor de Egipto Ocasionó que el pueblo regresara a casa La Inquisición Ocasionó que el pueblo regresara a casa Babilonia Mataron a muchos Ocasionó que el pueblo regresara a casa El Teshuvá El Teshuvá Arrepentimiento 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 En el Jaco El desecho Nuestro día Nosotros días ¿Cuántos pudieron beber? Después eso Muchos pudieron bezárneas ¿Qué esperamos en nuestros días? Salme Volver a casa Pues salme Allí ya Le damos su sangre Para poder volver a casa Para poder tener Esa condición Para poder abrir esa puerta de la mesa Para poder regresar a casa Porque no teníamos alguna idea ¿Ven? ¿Cuál es la puerta? Dale Dale es la puerta La mente presenta el agua Dale la Torá Y la dale Es la puerta Es el Moshia La misma sangre Ocasionamos nosotros Magia La presencia Para poder Llevarme en la boca No le estamos en ascenso Porque estamos en ascenso Un Dios Un Dios único Que lo ve Un algo Uno que es un principio El algo Marca el principio El TAM Marca el final De la sabedad Alguien Alguien Al principio Que tiene un pacto Con la creación De la verdad De la verdad De la verdad De la verdad Un pacto Somos falos Los albos No es que le conocemos A nuestro Dios De la verdad De la instrucción Cinco libros Para escribir Cinco libros Para saber Cómo acercarnos De la verdad Cómo acercarnos De la verdad De la verdad De la verdad De la verdad Y dale cuatro 44 Recordemos El número de Mashiach Está bien Tocado El número 4 Y ahorita Lo vamos a ver Más adelante Vamos a ver La presa Antes de ver Juan 9.16 Dice Yeshiva Que es la puerta ¿De qué? Bien ¿De qué? ¿De la puerta de qué? ¿De las orejas? ¿O de todos? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Mira esta puerta Él es el número de Mastor Él tiene orejas El número de Mastor Lo que tiene ovejas Son dos mil ¿Cuántos pedidos tiene? Tiene dos pedidos Se les ha enseñado Se les ha enseñado Tiene el Mashiach A la casa de Yahé Pero parte de la casa De los padres Que los conocen Y él mismo dice Cinco vejas En otros De Dios Yo soy la puerta Yo soy Esa era una puerta Del pueblo De la era De la vida Estaba bien De la vida Ya no lo siento De la vida Como quieran De la vida Al bajar el poder Ocho cubrían Cubrían Completamente De la vida Y se le dían De esta puerta Y estaban Desnudados Para el país Estaban cubiertos Con la sangre Desnudados Estamos cubriendo Con la sangre En el Mashiach Pero puede estar La sangre Si tú estás afuera Si tú estás en el mundo La sangre Es peor Tú tienes que estar De la casa Tú tienes que estar Con el mundo Afuera No tienes ninguna protección Que el derecho De la tierra Es muy claro Todos senten Ven No sal Para nada ¿Ven? Mashiach Panes sin madura Dice el reo 415 Porque no tenemos Un sumo sacerdote Que no pueda comparecerse De nuestras debilidades En algún que fue Tentado en todo Según nuestra semejanza Pero sin pecado Pero sin una vida Pensa Él es la pata Que lo sabe Él es la fiesta Panes sin madura El cual no hay pecado ¿Sí? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? Esta es la fiesta De primeros frutos En Levítico 23 de Salmo Se dice Abren los frutos de Israel Y digan Cuando ya has entrado En la tierra Yo los doy Y se Si le deisla A su mies Regresa el sacerdote La rabia Por primicia De los primeros frutos De vuestra sierra Y el sacerdote Me será la rabia Delante del llavo Para que seáis sujetos El día siguiente De la vida de la posa En la tierra En el principal El primer fruto Siempre se presenta Dentro de la semana De panes sin madura La lista de panes sin madura Tampen en siete días En este caso Empezamos el domingo Terminamos con el sábado Con las siete de ellas El primer fruto Se presenta El domingo Dentro del sábado El único domingo Que se presenta La vida Que se fue La semana pasada ¿Verdad? Entonces Yeshua Se levantó Como primer fruto ¿Por qué fruto? Dice Mas ahora Mashiach Ha resucitado A los muertos Primicia De los que Dormieron Es hechos Se levantó Como primicia En inglés Se habla De tres frutos Es el Mashiach Entonces Si se levanta Como primicia Y en el domingo Se pone la tapella Se presenta El desagrado Al luego Necesita ¿Verdad? Sí No, 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 no No, no, no No, no, no En el calendario de los ojos, hasta las 2 de la noche. Pero a partir de ahí, de las 8 de la noche, ahí ya puedo resucitar. Recordemos que el caja que nosotros comparamos con la luz. Nos comparamos con un árbol que da fruto, no cualquier árbol. Un árbol que da fruto. Eso es parte del programa. Levítico 19, versículo 25. Dice, cuando entréis a la tierra y planteéis toda clase de árbol estructurales, consideraréis como en circunciso los frutos de los frutos. Tres años consideraréis circunciso. Su fruto no se comerá. Y el cuarto año, todos sus frutos serán conservados en alabanzas. Allá más el quinto año, podráis comer después de ahí, para que os hagáis de ser su fruto y le llamo los frutos. Si el eterno, en el enero, o el primer milenio, él formó la tierra. Tanto árboles. ¿Sí? Plantón ser humano también. Ese ser humano, durante tres años, durante los tres milenios, es ese instituciso. No podía dar fruto. No podía levantar como un ministro. Dice que, en el cuarto año, su fruto se había consagrado para el eterno. En el cuarto milenio, cuando viene un chía, él es consagrado para el eterno. Él es levantado como un fruto. Como un punto de un árbol. Haciendo una similitud a los árboles. ¿Sí? Quinto y sexto, se levanta el fruto. ¿Y el séptimo? El séptimo se deja, está en la tierra. No puede levantar el fruto. Según el ciclo de Shemitah, por el séptimo árbol, no va a haber cosechado. Haciendo una masa en el quinto y sexto, para levantar el fruto. Machiach, se levanta el cuarto milenio, por el quinto y sexto, se va a levantar la cosecha. ¿Ven? Le pido a todos los pacientes. Aquí se va a levantar. ¿Sí? No, no, primero, que está presentada. Noé, Abraham, Machiach. Cinco y seis. Se está levantando la fecha. ¿Para qué? Para que se va a levantar el sexto milenio. El número cuatro, está bien relacionado con Machiach. La fecha de la llave, que vimos ahorita, el cuarto año. ¿Sí? La fecha de la llave. ¿Shawo? ¿Qué es Shawo? La fiesta. ¿Qué nos va a hacer? La cuarta fiesta. ¿Qué se entrela ahí? La torada. La instrucción. Machiach viene siendo la torada y bien, que nos da el cargo. Nos enseña cómo vivir, cómo comportarnos, cómo hacer y bien lo que dice, que debemos tratar con el antiguo. ¿Qué bien lo que le? Ah, ¿Qué bien lo que le? ¿Qué bien lo que le? ¿Qué bien lo que le? ¿Qué bien lo que le hace más tiempo? ¿Qué bien lo que le hace más tiempo? ¿No pudo ver más problemas? Porque nosotros vivimos el día de la noche. No pudo ver más problemas de fuerzas. Porque nosotros vivimos el día de la noche. Ahora yo también voy a tener que mirar un día. ¿Qué bien lo que le hace más tiempo? ¿Qué bien lo que le hace más tiempo? No pudo ver más tiempo. ¿Y qué bien lo que le hace más tiempo? La cuarta palabra es al estar El signo A y el signo es O al estar, ahí te muestro Y yo digo mismo, yo soy el al estar Pero yo soy la fenómena O la A y la Z ¿Sí? ¿Vamos bien? La cuarta letra del monfabeto ¿Cuál es? Acabamos de ver Dale, ¿y te lo presenta Dale? La puerta La puercia, que es la puerta de las roletas Ok, bien, está ya, tiene cierta Hay que abrir la cuarta para allá Tenemos porciones para el otro lado La cuarta porción Ahora Ahora, ahora Empezada De ahí, fundada De Isaac Y en esa porción Se va a hacer como un catiquito de Isaac En esa porción Se busca el nuevo O que va a estar Si el helebo Tiene que ver con Unde La rueda Lafalutica Y la cuarta Y la que el cuarto Allí ... ¿Sí? ¿Está pasando? Ahí pasa. Debe ser extra. Esto siempre se predica a la iglesia cristiana, católica, apostólica, romántica, de todo lo demás. Las siete palabras de hecho. Siete palabras de hecho. ¿Qué dijo en la cruz? Y hay muchas cosas que se han dicho de ella. Yo he dicho que hay tres mil personas de tres horas ahí. Y habla, y habla, y habla. Vamos a llevarla al contexto hebraico. Yeshua era judío. En el contexto de la hebraico, en el contexto de él. Y muchas veces en el contexto de él te cuento la historia del libro, y te cuento la historia del mar. Y debe recibir. Y tú le escribas, y no le sigue. Estás escribiendo la historia, la presidencia, la ansiedad del libro. Entonces, todo eso pasó así, tal cual, en la cruz. Padres, personas, porque no saben lo que hacen. Yo te aseguro que estarás con un hombre en el paraíso. ¿Quién se lo dijo? No, 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 no. No, ahí te vas. Mujer, ahí tienes el tiempo. Dios mío, Dios mío, porque no es de tus palabras. Tengo ser. Todo está cumplido. Y Padre, tus manos encomiendo en mi espíritu. Son siete palabras. Pero ahora vamos a estirarlo al contexto, como yo decía que mi lengua. Padre, perdóname, porque no saben lo que hacen. Cuando alguien iba a preguntarnos. ¿Creen que Yeshua me ha intercedido? ¿Ya estaba Yeshua? Sí. ¿Puedo haber intercedido, Padre, perdóname, porque no saben lo que hacen? ¿Cuándo? ¿Cuándo los perdonó? ¿Cuándo los perdonó? Sí, los perdonó. Sí, los perdonó. ¿Y qué hizo el etapa con eso? El primer pesa. El sacrificio del mal para cubrir los malos. ¿Veis? Para sacarle de sus bienes. ¿De dónde vas a los piernas? No hay más. El dos. Yo te aseguro que yo estaba exponiendo mi paradiso. ¿Qué ha pasado con el mundo? No hay. ¿Sí? Toda la escritura dice que el ágata que construyó el malo, era un malísimo. ¿Y por qué? Vivir todo tipo de animales. Y no se ponían los dos a otros. Y la verdad que los más de animales de... De horas, de estas, son los de una pareja. Y la verdad que no se ponían los dos a otros. Podrían vivir juntos. Pero no hay tiempo. Durado un año. Un año que se ha dado. Nosotros nos dejamos unos dos días. A veces esperábamos. A veces nos dejamos comiendo. Un año. ¿Cómo que tú puedes decir? Dicen que eso es el paradiso. Y esa es la mentalidad. Y el eterno es para nosotros. De que el niño pueda ir con la culerna. Puede ponerle ojo. Y todos coman yernos. Todos se alimentan de la tierra. Ese es el paradiso que tiene el cambio. Eso es lo que se despertó. ¿Sí? ¿Sí? Mujeres, ¿qué pasa con el niño? ¿Qué pasa con el niño? La promesa habrá. De que el crecimiento será. Todos los aquellos. Se lo dijo hace 35 años. Cuando nació el promesario Juan de Cana. En hasta los 100 años. Llegó a ser el hijo de esa promesa. Y fue eterno. La sala le dijo. En los días. De la conclusión. De la gestación. Voy a volver. A la mujer. A la esposa. A la sala. Se le dio el hijo. Que se sucede. El hijo. De la promesa. La señora. ¿Está bien? Cuatro milenios. Tiene que ir con machia, ¿no? ¿No cuando vino? Sí. Porque el hijo de Dios mío. ¿Por qué me ha desampado? ¿Por qué no lo desampado? Porque Dios no puede estar en el pecado. Y si él estaba en el pecado. Dios no puede estar con él. No puede tener una comisión con él. No puede tener una oración. Si tú tienes pecado. No puedes subir una oración. Eso es importante. No te da nada contra el hermano. No hay nada contra el hermano. Porque tus oraciones no suben. ¿Sí? No sé. No. No. Aquí estás. Aquí está. Vamos a ver. Y si se llama ahí. De aquí. A esta. Esta se celebrará a Portugal. A los septiembre. Hasta la que este documento. Se lo van a imaginar. ¿Qué hay entre estos dos? ¿Cómo lo van a ver? Todas las escaseñas. Ocurren. Entre cuatro y cinco. ¿Sí? Hay una escasez. De toraz. Hay una escasez. De agua. La toraz es el agua que fluye. Todo el tiempo. Y que bien lo hay de chuva. Hay una escasez. Seis. Todo. Está cumplido. Vamos a ver. ¿Qué está pasando en el cielo? Todas las palabras han sido cumplidas. Toda mi profesión de mí. Ha sido cumplida. Todo. Está cumplido. El que acaso entró con la puerta. Bienvenido. El que acaso entró con la puerta. El que acaso entró con la puerta. Pero todo. Así es. Ya que un milagro de separar a tus manos en un centro inscribido. Hay una transformación. Esa es una transformación. Que seremos transformados. De este cuerpo. A otro cuerpo. La sangre. Después de la amada. Hasta aquí terminando. Toda la sangre. Toda la sangre. Toda la sangre. Al final de los días. Desde el centro. O cualquier otro. Aquí terminan. Todo está cumplido. De nada más espiritual. Para. De tus manos. De lo que estamos. Para una codificación. Para poder beneficiar. ¿Ven? ¿Preguntas? ¿No? ¿Ya lo habéis visto? No. Yo tampoco. Esto pasó después de la resurrección de Yeshua. Por eso me decía que. Muchas veces se relacionan con. Con los árboles. ¿Por qué? ¿Por qué árboles? Porque siempre. El eterno relaciona. Como el cosecha. Como que. No sé. Vamos a ver. Pan 20, 15, 17. Dice. Yeshua le dijo. A la mujer. ¿Por qué yo? La mujer abrigo. A Yeshua. Al sepulcro. ¿A quién buscas? Se va empezando. Que a un hotelano. Porque a un hotelano. Le dijo. Señor. Y tú lo has llevado. Dime dónde lo has puesto. Y yo le digo. Yeshua le dijo. María. Volviendo a ser. Y yo. Ramón. Quiere decir maestro. Yeshua le dijo. No me toques. Porque aún. No me he subido de mi padre. Más veas. Hermanos. Y diles. Subo a mi padre. Y a vuestro padre. A mi Dios. Y a vuestro Dios. Ese domingo. El mañana. Él se va a presentar. Como una primicia. Y le dijo. María. Porque aún. No me presento. Como primicia. La planta del eterno. Esa es la fiesta. De los niños. Él está. Mupiendo. Ese domingo. En la mañana. La primicia. Porque se presenta. La primicia. A las nueve de la mañana. Por ahí. De los ojos. Se presenta la ofrenda. La primera ofrenda. ¿Sí? ¿De qué? ¿Por qué? ¿La criatura menciona? Hay ocho. Haciendo al dinero. Haciendo al dinero. Haciendo al dinero. Haciendo al dinero. Terminando el Shabbat Pudo haber sido desde el sábado A la sombra de la noche Tiene todo ese tiempo Ya cuando fue en la mañana Yeshua no estaba No es así como que recitó tantito antes de que llegara O sea, pudo haber estado Pero Yeshua se tenía que presentar Delante del Padre A las nueve de la mañana Como primicia Es función del texto En función del templo En domingo En función del templo arranca A las nueve de la mañana A la hora tercera Si te voy a la tercera A las nueve de la mañana A las seis de la mañana A las nueve de la mañana Ahí arranca el servicio De holocaustos En el servicio de ofrendas A las nueve de la mañana ¿Ok? Entonces la primicia Se presentaba a esa hora A las nueve de la mañana No antes A las nueve de la mañana Por eso en la mañana Cuando el hombre llega Y los va viendo Dice no me toques Porque soy una ofrenda Sin devaluda Porque la primicia Se presenta Sin devaluda No puede presentar No puede aportar Porque normalmente Todos tenemos Depaluda Todos tenemos Depaluda Se presenta Por eso Dice no me toques Me aprecia los padres Igual con los padres ¿Sí? Y después de ese desarrollo Que los niños Se les presentan A los hombres Ahí viene Todo esto Y su padre ¿Sí? Pero esto no funciona Como jardinero ¿Por qué? Hay carne No se cultivar ¿Vale? En la carne Esaía Quiere que Esaía Sea como árbol De justicia En el templo Alrededor del templo No existían Las árboles No podía haber Ningún amor Y ahorita Si es el tomo De la boca Tienen árboles Aprofanándose No puede haber Arboles En el templo Los árboles Que quieren Son árboles De justicia Que proclamemos Que vivamos Que seamos Un árbol Que purifiquemos El ambiente Un árbol Que se puede acercar A nosotros Y encontrar Una sombra En un mundo Lleno de la carne De caos Eso es lo que quiere Entonces ¿Qué hace Un jardinero? Se va ¿Qué es un problema Nosotros De la carne No se le viene No se le viene Bien importante Esa es la comida Viene la de la paz Hay que tener Que no se cuidar Que tenemos Que tenemos Que hacer agua ¿Sí? Un jardinero También llega No tiene agua Esa es la comida A la carne Nos dan una palabra Una instrucción Aba Para que se se le viene Cada uno Cada uno De nosotros Tiene suficientes Para poder Subirinar la palabra Cuando uno va A la palabra No se está Llegando Esa es la comida Y empieza A crecer A crecer A principio Es difícil Pero en algún momento Que sale una Májita Y viene a crecer Y ya No hagan Tengo Ya Solo Y comienza Los primeros días De la bandeta No tiene que estar En el jardinero Que no se nos ríen No se pasa esto Piedra Hace mucho frío Véjela Así es como crecemos Así es como crecemos La ropa Trasparta Un jardín Trasparta ¿Sí? Le estamos En el grado De esta área De esta área De esta área De la calle De esta área De la luz ¿Vale? Para que no te has Plantar Si no No te lo venden Pero mientras Que aquí crezcamos Que aquí Vemos fruto Que aquí Seamos una sombra A lo que Vamos a la tierra Vamos a echar Aquí el fruto De la cosa Ya va a echar Imagínense Que tenemos La gente Nos acerca Si quiere Nos comemos Bien rico La presa Aquí Pero yo La presa Es en la nueva Esa Y Mujería De Justificar Plantas Sabe Tu planta Que buena Sabe Tu planta Que no Sabe Que es Maneza Que es Sierva Sabe Cuánto Va a arrancar Mujer dinero Siempre Seguro Los planos Eso está bien Mujer dinero No hace lo que Quiere O Ustedes No hace lo que No hace lo que No hace lo que Que no Oberece Lo que Dice Yeshua Oberece Lo que Dice y eliminar la guerra y eliminar la guerra y eliminar la guerra y eliminar la guerra ¿Has escuchado la palabra de la tribuna? ¿Sí? ¿Hay que regalar la guerra? Mateo 13, 24, 30 Vamos a trabajar con cinco palabras Otra palabra les propuso diciendo El reino de los cielos es semejante al hombre que sienta buena semilla en su campo Pero mientras los hombres dormían vino su enemigo y se bró cizaña entre el enemigo y se fue Y cuando el reino de los cielos entonces apareció también Así viniendo los ciegos del Padre de la bondad le dijeron Ah, no se te hace buena semilla en tu campo ¿De dónde tú puedes ir en esa silla? Y él les dijo Un enemigo ha hecho esto y los cielos le dijeron ¿Quieres pues que vayamos y las arranquemos? Y él les dijo No 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 será que arrancar con la cizaña arranquéis con ella el trigo Dejadme estar juntamente lo uno y lo otro a su desciera El tiempo de la ciega le dijeron los cielos recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemar el trigo recogerlo en niveles Un momento El trigo y la cizaña se parecen mucho pero lo que estamos viendo en esta parábola son muy similares y tienes que dejarlo crecer para poder identificar o tienes que ser muy experto para poder matar el trigo ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre el trigo? El trigo y el trigo la cizaña y la cizaña Esas son las diferencias El trigo y la cizaña Se aguarda al marrón Se aguarda Porque es una obra en la boca Que tal Porque Se aguarda Hace una reverencia se humilla Pero tal ¿Por qué? Porque se interna el trigo El trigo lleva fruto y hace que se doble Mientras que la cizaña permanece herida porque creen que ya va a permanecer herida ¿Por qué? Está vacía Está reza ¿Sí? Y eso si lo puedes analizar Tengo la palabra de Yeshua Y te señaló que eso para uno es como si fuera a la fiesta y te mencionas vivos y sangre Te mencionas personas que llevan son humildes Son capaz de ser humildes de ser humildes pero hay personas que siempre permanecen en el aire que son arrojados y permanecen en algo que nunca se van a olvidar Son dos tipos de personas No es esa persona que nunca se quiere hablar está huerta de contacto No tiene nada ¿Sí? El trigo que tú puedas alimentar es una persona que te da bien con el trigo y puede hacer falta Es una persona que te da falta que te da la instrucción Es una persona que te estira Es una persona que te da mal unidad y cizaña El alimento va a suplir tu necesidad pero tú quieres escuchar Hay cizaña que puede llevar a ser tóxica Hay personas que pueden llevar a ser tóxica a los cabellos Y pueden tener con lo más de sana Y no es que se puede cobrar tu vida se va a tomar más de sana Se cae un parásito un ojo que vive dentro de ella por eso no está generando el trigo Hay un parásito de Estaban amigos hemos visto que a Satanás nos relacionan con un parásito Lo dejas entrar dentro de ti y contamina por ejemplo y empieza a contaminar Lo cual la debes molestarlo pero ponerlo es el respeto es nuevo es todo así Siempre está tranquilo El fin de las sañas siempre se va a dar el fin de un ser humano que no se vive y un ser humano que no reconoce su creación y un ser humano que no da mal alimento a los que no vean Esa es la que no es la que no Esa es la que no Esa es la que no Pero también tiene ningún patrón de sino más cosas en el Esa es la que ¿Cuál es la empresa? ¿Es la empresa? ¿No lo comien cuando está? Si me han dado la tarea ¿Tienes de acuerdo cuando se nos va a dar la tarea? Las chicas son una sesión pero estas son partes de los taleres y no se tocaban ¿Cuántos sábamos al final? ¿Amarla que pasa? ¿Y la alabanza? ¿Estamos 113 ¿A dónde? 118 118 ¿Y la otra? 116 y 116 ¿Sí? ¿Por qué es el 116? ¿Qué es el 116? No hay los grandes y lo hay otro el 136 ¿Qué es el 116? Cuando ya lo insiere volver a la cautilidad de siempre se veamos cuando les se duele ¿A partir de cuándo el 116 vuelve a la cautilidad? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? ¿Nada? ¿No nos terminó? ¿Permitó un error? ¿De llamar el eterno permitió un escape para que volviera? ¿Ese es el resumen? ¿De un error? 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 nuestra obra se ha llegado a la vista y nos ponemos al avance. Entonces, mirá las naciones, grandes cosas se han hecho ya hoy. Grandes cosas se han hecho ya hoy. La manifestación del eterno fueron grandes cosas se han hecho ya hoy, pero aquí nos llaman a Jesús. En el tercer milenio, o en el tercer versículo, mencionan grandes cosas que se han hecho de ver con nosotros. La diferencia de estos y de nosotros es que aquí les ocurre un corazón. Aquí ya es porque Israel, aquí es porque Abraham como nacido. ¿Pero les vamos para qué es decir que es la salvación? Es un saludo de todos. ¿Sí? Y no es el ánimo que no es la tranquilidad como el amor y el amor. Él se ha hecho ya que no es el ánimo que no es el ánimo que no es el ánimo que no es la paz. ¿Quién nos hizo retornar? 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 Vamos bien. Quinto. Dice que los que se armaron con lágrimas, cuando vamos a cruzar, Piense Toda la gente que venía a estudiar Mashiach ¿Cómo fueron sus mis hijos? Rescindidos Sufrimiento Ellos siguieron desanimando Sigieron guardando Seis del miedo Seis del miedo Seis del miedo Seis del miedo Y sufrieron mucho Toda la gente que venía Ha sido época de cruzadas De inquisición De restricción De muerte Todos los niños Seis del miedo Es una época de cruzadas El tercer punto Se construye Interesante Pero es decir Que con los hijos En la parte Se van a hacer Revisitados Y van a saber Que gracias a ellos A que se manuvieron bien Y durante una vez Se lograron mantener La semilla Acabamos nosotros La semana pasada Lo veíamos Vemos Descendientes de Japón De Europa De Dubái De Dubái Puerto Riqueño De Alemania España Toda la semilla ¿Cómo el eterno Nos ha usado A usar A usar A los antepasados Para levantarse A sentir En nosotros ¿Sí? Ya ha costado mucho En muchos Se han tratado A sufrir Y sufrir A tanto Vamos a más Pero mantener A la semilla Que nos quedamos A nosotros Y que gracias A mucha gente Que sufrió Llegó a los cumplidos Verano 6 ¿Cómo vamos a llenar? ¿Cómo llegaremos A la piedra? ¿Por qué? Que te lleva Una preciosa semilla Una semilla preciosa ¿Cómo vamos a ir a la mierda? ¿Cómo vamos a ir a la mierda? A través De sangre Sufrimiento ¿Cómo vamos a ir a la mierda? 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 Porque la sangre Trajo un retorno Para el diario La sangre Trajo un retorno A la casa Esa es la salud El 136 El 136 No lo vamos a contar Pero hay algo bien simbólico El 136 ¿Verdad? El 136 El 136 ¿Cuántos recíbulos tienen Salmos El 136? El 136 ¿Por qué más altos que salmos? Ahora lo digo Son dos salmos altos Los salmos de la iglesia El 136 Por mostrar Cómo es nuestro retorno El 136 El 136 Esa es la mano A la iglesia De 166 Versículos Iguales Que su nombre Su nombre Barrio La iglesia ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ok Y hay que terminar El 136 El 136 Esa es la mano Esa es la mano Esa es la mano Llevar a nuestro corazón A ver qué Toma toda la escritura De un mismo pacote Toda la escritura Tan perfecta Tan formada Que nos rodea Definitivamente Que se creyó Toda la boca Que no puede hacer Un nombre De algo tan perfecto ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Gracias. 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 Gracias.